Hola, bienvenido. Si estás aquí seguro que es porque te interesa aprender acerca de los value objects, los objetos que se generan a partir de un valor, y en este curso vamos a hablar de ellos y vamos a ver diferentes ejemplos y cómo funcionan. Nosotros vamos a crear objetos de valor que no son nada más que valores, o mejor dicho, objetos que creamos a partir de un determinado valor. Imagina que en la base de datos, en la tabla de usuarios, tienes una columna que es la columna email. Pues en lugar de tener la representación de los correos electrónicos en tu aplicación, podrías tener una representación a nivel de objeto, el objeto email. Eso sería un value object. Le pasamos un valor y generamos un objeto. Este tipo de datos tienen una premisa importante y es que son inmutables, deben ser inmutables, es decir, no se puede modificar su valor una vez se hayan creado. Para modificar su valor una vez se ha creado el value object, lo que tenemos que hacer es crear una nueva instancia con el nuevo valor, no modificar lo que ya existía. ¿Por qué tiene que ser así? Para que la integridad de los datos que manejamos nosotros en nuestra aplicación, el ciclo de vida de la aplicación, no nos provoque errores de que ese dato haya podido cambiar en cualquier otro sitio. Dicho esto, nosotros vamos a estar trabajando con Tinker, sobre todo el Ripple de Laravel, Artisan Tinker. Aquí, por ejemplo, podríamos crear una instancia del modelo cliente. Podríamos obtener el primer cliente. Customer es igual a Customer First. Aquí tendríamos el primer cliente. Fíjate que el primer cliente, pues, si mostramos la información, tiene el nombre, tiene el apellido, el email, el teléfono, la dirección, la website, todo datos muy normales. Lo que podríamos hacer ahora es decir que Customer y volcamos estos datos en formato de Array. Y fíjate que ya cambia. Ya no son strings, sino que el nombre, por ejemplo, es un Array. El apellido es un Array. El email tiene username y domain. El teléfono es un Array. La dirección la hemos mantenido, pero perfectamente la puedes dividir en diferentes datos. Y la website tiene el protocolo y aparte el domain. Si yo digo, por ejemplo, Customer Website, fíjate que no es un string, es un ValueObject. Bien, en este caso es un ValueObject de tipo URL. Si yo hago lo mismo y quiero acceder a su valor, haría Value. Y aquí ya tengo el valor. Si quisiera acceder al domain, tengo el método domain. Bien, así que, bueno, de una forma muy sencilla, he creado objetos más complejos a partir de valores que me vienen dados por la base de datos. Todo esto hemos convertido, nuestro proyecto Laravel, hemos añadido una pequeña jerarquía de ValueObjects, partiendo del más básico, que es una clase abstracta. El resto de clases van a tener que definir métodos abstractos que hay definidos en la clase abstracta. Y vamos a ir creando ValueObjects cada vez más complejos para que los podamos utilizar en nuestra aplicación. Esto tiene muchos beneficios. Podemos crear objetos complejos a partir de valores primitivos o valores sencillos, como por ejemplo, un correo electrónico, un booleano o cualquier otra cosa. Al igual que tenemos, por ejemplo, el caso del cliente, también tendríamos el caso de los productos. Podríamos obtener el primer producto que tenemos en base de datos y, como puedes ver, tenemos el nombre, tenemos el precio, la imagen, descripción, stock, activo, etc. Si yo ahora digo Product to Array y vuelco estos datos, fíjate que el precio me aparece en céntimos y luego también formateado. Es decir, he creado un ValueObjects para que me suelte esta información. Y la imagen la he convertido en un Array también, a nivel de Array, donde puedo volcar todos estos datos. ¿Cómo puedo ver todo esto? Bueno, por ejemplo, podría decir Product Price, es un ValueObject de tipo Money, lo podríamos llamar Price Money, y si le digo que me dé el valor, aquí tendría el valor, que es el valor que yo tengo almacenado en base de datos. Algo parecido podría hacer con la imagen. Me dice que es un ValueObject de tipo File. Si yo le digo que quiero obtener, por ejemplo, el Pad, me diría el Pad de donde lo tengo almacenado. Si le digo que quiero saber el Size, el tamaño, me diría también el Size. Y si le digo que quiero saber el MemeType, me diría también el Meme. Con esto te vengo a decir que de un dato que tenemos almacenado, en base de datos, podemos obtener datos mucho más complejos, que nos pueden ayudar a tener una aplicación, bueno, con unos datos a nivel de dominio mucho más concretos, que nos pueden ayudar mucho para nuestras aplicaciones. Y si lo hacemos bien, podemos reutilizar todo esto mucho, y al final lo que conseguimos es un acoplamiento muy bajo, nos desacoplamos, una cohesión muy alta, podemos tener todas las piezas bien separadas, a nivel de testing también es muy sencillo trabajar con este tipo de datos, y en definitiva, pues estamos intentando hacer las cosas cada vez un poco mejor. Así que nada, si te ha gustado esta introducción, si te interesa este tema, y quieres aprender a desarrollar tus propios Value Objects, desde cero, sin dependencia, ni nada parecido, todo desarrollado por nosotros, te invito a que te suscribas a la plataforma, y que, bueno, accedas al curso. Una vez te suscribas, tendrás acceso inmediato a todo el curso, y también al proyecto final. Un saludo.